Hola mañana, me llamo una chica de nombre Mariana Toda la mañana, me dice que me ama, todo esto no entiendo Comparto mi público con una belleza de mujer Joven, divina, guapa y bien formada Ay Dios mío, muchas gracias ¿Me falta el aire para respirar? ¿O qué me falta el alma si la quiere Dios? Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes Como quisiera dormir tanto deslumbrarte Y esta canción los oídos acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para tenerte Por todas mis noches buenas para quererte Le dancería por ti todas mis mañanas ¿Qué me falta el aire para respirar? ¿O qué me falta el alma si la quiere Dios? Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Voy a morir de amor por todo lo vivido Y ahora tengo el temor de seguir en el error Todo fue culpa mía Son los celos que me hieren Me di cuenta que sin ti Son los celos que me pierden Tengo miedo de decirte Yo te quería tener Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame de tu niña